Hoy, 20 de junio, nos disponemos a recordar a Manuel Belgrano, quien fuera parte del primer gobierno patrio, incansable defensor de la libertad y la soberanía argentina. Fue el primer defensor en la industria nacional, buscando generar políticas que fortalecen el desarrollo y la manufactura de las materias primas de nuestros suelos. Fue uno de los mayores estimuladores de las artes y la cultura. Tanto así, que gracias a su compromiso en 1691, se creó la primera escuela de dibujo de Buenos Aires. En 1788, redactó lo que podemos considerar el primer proyecto de enseñanza estatal, gratuito y obligatoria. Principios que perduran hasta el día de hoy como bases de la educación argentina. Concebida la educación como factor en social del desarrollo de la sociedad en su conjunto. En este sentido, proponen la apertura de escuelas para mujeres. Durante la campaña del Paraguay dicta el Reglamento para los Pueblos de las Misiones, uno de los documentos jurídicos más modernos y revolucionarios de nuestra historia, en el que quedan por primera vez explicitados, y garantizados los derechos de los pueblos originales. Legrano conoció acerca de la capacidad heroica de las mujeres y fue mi comunitario en nombrar a las capitanes de su ejército. Juana Azurduy, María Remedios del Valle y Martina Silva de Burruchaga fueron por él reconocidas y siglos más tarde homenajeadas por la historia latinoamericana. Manuel Legrano fue mucho más que el creador de nuestra insignia patria. Debemos recordarlo como un adelantado a su época que luchó por el progreso y la igualdad de todos los argentinos.